La pregunta más importante que te debes hacer es, ¿por qué quieres poner un restaurante? Para aprender a cocinar hay que saber comer. Yo creo que los mexicanos genéticamente tenemos eso en la sangre, ¿no? Sabemos cuando un taco está bueno o cuando un taco está mal. Saborear, degustar es un ejercicio espiritual, de sentimiento. En esta sesión magistral analizaremos juntos las claves del éxito de Sud777 y cómo funciona mi mente para hacer una nueva receta. Te enseñaré a preparar en tu casa algunas de las recetas favoritas de críticos y comensales, como la zanahoria confitada, la ensalada de queso azul, la piña con achiote y la tostada de atún con chiles toreados. Te hablaré de Latinoamérica y sus ingredientes, de los cinco mitos de los vegetales con los que hay que acabar de una vez por todas. Estoy a favor de un balance 70% vegetales y 30% proteína de origen animal. Mi restaurante nunca está cerrado. Jacinta, por ejemplo, quise hacer una cocina abierta para verlo desde lejos o para que cuando yo esté cocinando ahí la gente vea que estoy ahí. Para ser chef no se estudia. Ser chef es un puesto que te vas ganando poco a poco con la experiencia. Para mí hay dos caminos. El primero es el dinero, que está bien. Y la segunda, que es la que yo hago y la que a mí me gusta, por vocación gastronómica. Nuestros restaurantes no solo son para saciar el apetito, son para saciar otro tipo de necesidades, saciar tu alma. Ser elegido uno de los 100 mejores restaurantes del mundo cambió mi restaurante El Sud 777 y a mí para siempre. Nunca había preparado una clase como esta y la verdad, la neta, estoy muy orgulloso de compartir contigo estas experiencias por primera vez. Yo feliz de contar mi historia a quien la quiera escuchar. Soy el chef Edgar Núñez y esta es mi sesión magistral. Soy el chef Edgar Núñez. 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 Soy el chef Edgar Núñez.